Hola, ¿qué tal? El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bash, visitará Cuba desde el 2 de marzo en noticia publicada por Duanes Hernández desde Cuba Visión Internacional. Por su parte, Hit Digital también informa que Bash estará acompañado por Neville Illich, presidente de Paran Sport y miembro del Comité Olímpico Internacional y cumplirá una intensa agenda de trabajo. Y el Cuba Clásico estará hoy desde las 11 de la noche con Tele Rebelde en vivo enfrentando a los guardianes de Fubón en su primer partido de preparación en Taipei de China. Carlos Bambiera, abridor con una novedosa alineación a base de Santos en el center, Guibera en el izquierdo, Arrueba, Arruena, Torpedero y tercero, Despaine primera y cuarto, Drey en el derecho, Ariel Martínez, receptor Dayán García segunda, Graciel designado y Luis Vicente Mateo en tercera. De las fiestas de las pequeñas ligas, Bayamo clasificó a la final por el Oriente, tercera vez de forma consecutiva, mientras en Occidente, Habana del Este y Matanzas dividieron. Bayamo venció doble a Camagüey, 6 por 3 y 10 por 2, informa desde la sede de la colega Rosa María Torres Montalbán, mientras Habana del Este remontó en el primero para ganar 4 a 3 a Matanzas y con un idéntico marcador dejaron al campo a los yumurinos. En el segundo a los capitalinos, tras sensacional empate de Habana del Este a 3. Esta serie será definida mañana en el Juan Ealo desde las 9, con transmisión en vivo de Tele Rebelde. Y el vencedor será rival de Bayamo en su campo el próximo sábado al mejor de 3, para buscar al representante de Cuba la serie mundial de las pequeñas ligas. Y el equipo de Granma retuvo la corona de campeón nacional de softball femenino con Gillian Tornés como abridora y vencedora y 15 ponches, título 17 para Granma. El periodista Roberto Meza con el reporte. Una impecable actuación de la mejor lanzadora de Cuba hoy y a la postre la más valiosa de la Liga, Gillian Tornés Vargas, que esparció poco más de 10 ponches, dio la medalla de oro al equipo Granma del campeonato nacional de softball femenino, que terminó este sábado en Manzanillo. Un tremendo equipo, todas estaban enfocadas en su trabajo, logrando que todo saliera bien en la defensa en cada turno del bate y sí, todas con el apoyo y la entrega salió el resultado. Los equipos se prepararon, felicitar al equipo Santiago de Cuba, fue el rival que siempre auguré que era quien iba a estar con nosotros en la final, porque ya había claro, al faltarle su mejor pitcher no iba a tener la misma fortaleza que en otros años, que ha sido el eterno rival. No obstante, el éxito de las granmenses es digna de elogio la labor de las atletas de Santiago de Cuba, que con la medalla de plata logran la mejor actuación de su historia. El metal de bronce fue al cuello de las Guantanameras y del cuarto al sexto puesto se ubicaron Villaclara, Holguín y La Habana respectivamente. Reinier Olivera y Roberto Meza Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Ciego de Ávila se proclamó campeón nacional de hockey sobre césped este sábado, decimo quinto título de su historia y séptimo consecutivo. Randall Medina con los detalles. Ciego de Ávila conquistó la corona del campeonato nacional de hockey sobre césped con su triunfo sobre Santiago de Cuba de cuatro goles por uno. Giovanni Neniger marcó dos veces por los avileños y el líder goleador del certamen, Carlos Manuel Consuegra, anotó otros dos para llegar a once en la justa. Por los derrotados, Marcos Martínez fue el autor de la diana. Por el bronce, La Habana superó 3-1 a las Tunas, mientras Camagüey fue mejor que Villaclara en la disputa del quinto puesto. Así finaliza el campeonato nacional de hockey con la decimoquinta erupción del volcán avileño. Desde Ciego de Ávila, Randall Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Terry Hernández marcó el récord del mundo al dominar el balón por una hora, doce minutos y cinco segundos desde la posición de sentado con un kilo y medio en cada pierna. Miguel Ángel Cruz trae las declaraciones. Sí, se cumplió el objetivo fundamental, por supuesto, era superar el récord una hora a diez con lastre. En este caso, un kilogramo y medio en cada tobillo se pudo hacer un poco más tenso, un poco más difícil de lo que me imaginé. En el entrenamiento estaba siendo tiempos superiores, pero el momento, la presión que uno adquiere debido a los compromisos, hizo que este récord me fuera un poco más difícil. Pero se cumplió el objetivo.